Pruebo que el balance de estos 20 años es también la sociedad desigual. Nos cuentan de la pobreza. El gran éxito de estos 20 años es haber disminuido la pobreza. Compañeros, qué bueno que haya menos pobres en Chile, es decir, menos gente que está por debajo de esa línea estadística que está definida como la línea de pobreza, que está definida arbitrariamente como toda línea estadística. Pero así se ha medido y es bueno que haya menos pobres. El único problema es que es tan precaria la situación de los que dejaron de ser pobres, entre comillas, los cuasi pobres, como se les ha llamado en el análisis que hace el economista y sociólogo, los cuasi pobres es tan precaria que lo que se ha comprobado es que hay un sube y baja. Que hay quienes pasan la línea de pobreza y después vuelven a caer. Suben y vuelven a caer. Están en un equilibrio inestable. Y si se mediera hoy la pobreza en Chile, habría aumentado. Habría aumentado por una razón muy simple, porque hay una crisis mundial de alimentos. Una crisis mundial de alimentos que tiene que ver con la utilización de alimentos para producir combustible. Que tiene que ver con la crisis de la pequeña agricultura en países como África. Que tiene que ver con que hay 100 millones de personas más con hambre en el mundo este año, según la cifra de la FAO. Con que el precio de los alimentos ha subido mucho. Y por lo tanto, si hoy se midiera, habría más pobres. En la encuesta de Castel de hace pocos años. Aquí el tema es la pobreza, pero no son las pobres. Aquí el tema son las desigualdades. Y al tema de las desigualdades, caramba que les ha costado un caldo el viernes. ¿Por qué? Porque en Chile las desigualdades absolutas han crecido. Para que la distribución de ingresos se mantenga estable, más o menos estable, como ha ocurrido, en términos de desiles y de quintiles, o sea, en términos porcentuales, en que el 10% más rico captura el 45% del producto, el 20% más rico alrededor del 60% y el 10% más pobre, entre el 1 y 2% de lo que se produce. Para que eso se mantenga estable, quiere decir que los excedentes que se van produciendo por el crecimiento, y Chile ha más que doblado en los últimos 20 o 25 años su ingreso, los excedentes que se producen por el crecimiento se están distribuyendo igual como se distribuía el ingreso emitido. O sea, el que tenía 100 tiene 200, el que tenía un millón tiene 2 millones, y el que tenía 10 millones mensuales tienen 20 millones. Por tanto, las diferencias absolutas son mucho más peor. Entre el 10% más rico y el 10% más pobre, la diferencia absoluta es hoy día mucho mayor de lo que era. Esto es evidente. Un amigo mío se exageraba. Decía, mire, hoy día, antes un rico tenía un auto, un pobre nada. Hoy día un rico tiene 7 autos y un pobre una bicicleta. Sí, los pobres tienen algo más. Pero lo que les ha llegado es lo que ha chorreado de un sistema de crecimiento que está bajado en seguir repartiendo para los que tienen más. Entonces, democracia incompleta, semidemocracia, desigualdad extrema. Eso es lo que vivimos hoy día en Chile. Y frente a eso, lo que nosotros aspiramos es a levantar una opción de izquierda. Una nueva opción de izquierda, no porque no la haya habido. Los que no estábamos en este conglomerado, hemos venido aquí, los socialistas ayuntistas y otros grupos, Izquierda 21, la zurda, hemos venido a contribuir a ensanchar y a profundizar el surco que hay. Humildemente, a entregar nuestro aporte a ese objetivo. Y en esos campos, proponiendo un conjunto de ideas, proponiendo un programa de gobierno que se elaboró en cientos y tantas asambleas que se hicieron a través del país, que se aprobó en la Asamblea Nacional de Izquierda del 25 y 26 de abril, realizada en Lausacho, en Santiago, que tuvo en consideración para su elaboración el programa del 2005, cuando el candidato a presidente fue Thomas Kips, que tuvo para su consideración el programa del 2001, cuando Gladys Marín fue candidata a presidente, y que lamentablemente también tuvo que considerar el programa de 1989 de la concertación. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque si se hubiera cumplido no hubiera sido necesario. Pero son tantas las cosas que no se han cumplido en ese programa que están también en él. Este es el programa que hemos elaborado, luchamos por ese conjunto de ideas, no estamos en un mercado persa de intercambio de poderes, o de jaques, o de extorsiones políticas, como estamos viendo hoy día, y perseguimos reinstalar una izquierda potente con una mirada de futuro. Queremos al mismo tiempo perforar el muro de la exclusión parlamentaria. Y para eso, Juntos Podemos Más ha hecho un pacto instrumental, pragmático, con la concertación, para que haya la posibilidad que algunos militantes del Partido Comunista, de la izquierda cristiana, accedan a cargo en el Congreso. Me preguntan, ¿por qué? ¿para qué? Y mi respuesta es bien simple. Nosotros queremos dar la pelea en las peleaciones de estudiantes y en el mundo estudiantil. Y por cierto, en el mundo de los trabajadores y de los sindicatos. Y queremos dar la pelea en el mundo de la cultura. Y queremos dar la pelea en las juntas de vecinos. Y queremos dar la pelea en los centros de madres. Queremos dar la pelea en todos los territorios. También en el territorio de los congresos. También tenemos que estar ahí. Y también ahí tenemos que dar la pelea. No estamos, para dar esa pelea, bajando ninguna bandera. Jaime Gajardo está en el pacto, por supuesto. Y el presidente del colegio de profesores. Que acaban de hacer una larga paralización para que les pagaran su salario. Pero no lo saben. Cristian Cueva es candidato a mando en estaño. Por Lota y Coronel. Y es el presidente, acaba de ser reelecto, de la Confederación de Trabajadores del Pobre. De los subcontratistas. Que hicieron el movimiento sindical en la calle. No por la legalidad, porque no tenían derecho a negociar colectivamente. Y impusieron la negociación colectiva. Y impusieron que se sentara a la mesa quien era su verdadero empleador. Que era Codelo. No los subcontratistas. Y fue una huelga dura, como algunos de ustedes recordarán. Y esa bandera nadie la ha bajado. Ni Hugo Gutiérrez, que es candidato en el distrito de Ipique, ha bajado ninguna bandera en materia de derechos humanos. Donde seguimos sosteniendo que hay que derogar la ley de amnistía. Donde él sigue ejerciendo en los casos de derechos humanos tras las líneas de verdad y justicia que es lo que está haciendo. Nueva Constitución, sí. Frey y Enrique también dicen que sí. La única diferencia es que Frey dice concordar con la nueva Constitución. Y Enrique dice, bueno, una constituyente, uno sabe cómo se entra, pero después no se sabe cómo se sale. No, nosotros estamos por una constituyente. El método es muy importante para discutir la nueva Constitución. Porque queremos que la discuta la ciudadanía. Que sea una discusión amplia, que sea una discusión democrática. Y que el proyecto de constitución que se apruebe ahí sea plebiscitado. Y sea aprobado en un plebiscito. Es esto subversivo, es esto destructivo, es promover el desorden. ¿Desde cuándo promover el debate, la discusión, el debate en cuerpos colectivos que están sancionados por una elección democrática de constituyentes? Es subversivo. ¿Por qué le temen a la constituyente? Y nosotros, compañeros, lo que yo no presento, somos minorías. Somos minorías. Y lo único que estamos pidiendo es poder discutir, plantear nuestras ideas, que se escuchen, proponerlas, romper el circuito infernal del control de los medios de comunicación que tiene la derecha, que es uno de los grandes mecanismos de confucionismo y disciplinamiento que existen en nuestra sociedad. Junto con la precaidad laboral y la mala legislación del trabajo, y junto con el endeudamiento, las famosas tarjetitas de plástico, que nos tienen a todos acogotados. En un país donde la usura es legal, porque la tasa de interés por comprar un refrigerador en la tienda Ripley y pagarlo en 12 cuotas es de 53%. Era hasta hace poco de 58 a 59 porque Ripley aplica el máximo.